Este vídeo acaba de llegarnos y es el inicio del fuego en la municipalidad. Hay que separar lo que fue la pueblada inicial, esa llena de bronca, de los vecinos, a lo que ocurrió ayer a la noche. Hay un bidón con nafta... ¿Es que hay un escenario que cambia con las caras cubiertas también? No, pero hay acá claramente... Cuando hay caras cubiertas también cambia el escenario. Hay un bidón con nafta, un escenario, una familia que llama a una marcha en paz, que luego, bueno, lo de ayer a la noche. Sí, vandalismo puro en algún momento, que nada tenía que ver con los vecinos que habían iniciado la protesta pacífica. No hay lugar donde no... No perdonó ni a los periodistas que cubrían el hecho. Hay hechos de violencia contra varios periodistas, entre ellos una chica de TN que le hicieron como 20 puntos en la cara por uno de los cascotes que voló. Bueno, y a propósito de esto, muchas veces se ataca a los periodistas para que no reflejen lo que está ocurriendo al mostrar las caras que después van a ser identificadas, obviamente, por la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!